Superó todos los récords, hace 117 años que el Paraná no registraba alta altura, una cosa sin precedentes. Lo llamativo de todo esto, que yo voy teniendo un registro de temperaturas de agua, a fines de agosto, acá en el río Coronda y en el río Paraná, el agua está entre 17 y 18 grados, y es cuando baja el surubí del norte, baja junto con el armado. En estos momentos está teniendo ese registro, recién ahora, entre 17, 18 y 19 grados. Un mes y medio después. Un mes y medio después, cuando otros años, a esta altura del mes, estábamos 22, 23 grados. ¿Esto, si no llueve, no hay posibilidad de que se revierta o si se abre la represa de Brasil es un alivio? Sí, la están abriendo y la están cerrando, están dando agua como pueden, porque tampoco pueden hacer un desequilibrio, pero acá lo que está faltando, indudablemente, es la lluvia, que no aparece. Por eso que hay tanto foco en incendio, por eso que hay tanto descontrol en todo, una cosa, esto que pasó este año 2020, lo vamos a recordar de por vida. Y en cuanto a la fauna y tícola, ¿la aparición de palometas de manera extraordinaria o es ya habitual que con los primeros calores tengamos la cantidad que están observando los que van a pescar? Mirá, Freddy, yo estoy en contacto con todos los pescadores a lo largo del río Paraná hasta Itaibaté, y todos me comentan que nunca, nunca nadie vio la cantidad excepcional de palometas que hay en este momento, inclusive acá en nuestro río Coronda, pescadores artesanales que sacan sábalos para vender, mi amigo, para filetear y sacar en las mallas 80, 90 palometas, ningún sábalo y todas las mallas comidas. Una cosa, van a tirar el río, sacan palometas, van a pescar, sacan palometas, van de la orilla, sacan palometas. Yo fui el otro fin de semana con una familia, mi hijo, un amigo y llevamos un nenito, también lo único que sacó, pobrecito, fueron palometas, es una cosa nunca vista. Claro. ¿Y la palometa se alimenta de qué pescado en particular, de qué pez en particular? Y la palometa se alimenta de mojarra y peces chicos, pero cuando agarra un cardumen de pescado de piel, que fuera patí o surubía, también lo comen. Inclusive, cuando entran en un frenesí, se comen entre ellas. Es un pez muy voraz, es como el dorado, pero se produjo como un desequilibrio, lo que la palometa nadie la come, nadie la consume, no es apta para, no tiene valor comercial, diríamos. Se puede comer, es muy rica, cuando es grande se puede comer a la parrilla, es muy rica. No tiene valor comercial y nadie la pesca, se produjo un desfasaje de cualquier cantidad. ¿Y esto se puede revertir? ¿Hubo aparición de años anteriores de estos cardumes tan inmensos o de esta cantidad? Como este año no. Pero se dieron muchas condiciones, como venimos dando. ¿Baja del río? Claro, baja del río. La palometa en estos momentos se concentra en zona de lagunas, las lagunas en estos momentos están secas, calcular que hay lagunas acá enfrente nuestro, que donde había agua ahora hay vaca, te puedes dar una idea, quedaron nomás los cursos de los arroyos, y eso se viene en los arroyos, la palometa se viene en el río, y ahí no es que hay, como explicarte, más palometa, hay menos agua, y se concentra la palometa de todo el nivel en menos agua, por eso hay más cantidad. La realidad para el pescador artesanal es caótica. Sí, el pescador artesanal está pasando por un muy mal momento, como se llama, que todos sabemos, inclusive no hay pescado, todos los que van saben, sacan poco. En otros años, a esta altura del partido, todos los pescadores de acá de San Carlos iban con río y sacaban su surubí, se hacían una fritada en isla, y ahora son contados con los dedos lo que sacaron. Inclusive me dieron un dato, que uno venía sacando un surubí, tenía dos palometas prendidas, de la cola del surubí, que es muy cierto, puede ser, como no, ha pasado en otros lugares. Es decir, que la palometa incluso ataca peces absolutamente, con un tamaño muy superior al de la propia palometa. Claro, claro. La palometa es algo que cuando entra en acción, es una devoradora total, come todo lo que se encuentra en el camino. Y te quería decir otra cosa, si este año, ojalá, dejen habilitar la costanera este, para que la gente se vaya a bañar, porque, viste, por todo esto, los protocolos y todo esto, y hay temperaturas altas, y el agua llega a 28 grados, como llega en el verano, en enero, y el río basco así, yo te digo ahora, te lo digo acá, no se va a poder bañar, porque el ataque de palometa va a ser moneda corriente. Ya es moneda corriente en otros años, con estas condiciones extraordinarias, se va a grabar. Se va a grabar. Se va a grabar.